Hola, te lo defino así, no se ve nada, llegué de Viedma a fondo con el repunte, igual me vine a los palitos Se me puso pesado porque tengo unas ruedas de 35 libras, voy a desinflar Me olvidé los posacañas, los posacañas Así que bueno, no sé qué va a salir de esto, algo vamos a inventar La idea es sacarme un kilo de pescado Necesito 12 o 13 pescados como la gente Y si no, bueno, mala suerte Será una aventura, pero una locura Lo que hace uno, ¿no? Me levanté a las 4 y media de la mañana, andá cosa loco Pero bueno, quería compartir con ustedes No se ve nada, nada, eh Difícil también para venir pegado al agua, para esquivar pozos Es lo que hay Hoy es... Marte, no, creo que 2 de agosto Bueno, le busqué la vuelta así Las trabé en los retrovisores Eh, recién ya me llegó el agua al lado Acá No hay Chiste, ¿viste? ¿Ve? Está blanda Es peligroso Todos los que conocen acá saben de qué hablo Eh, pero un rato tengo Vamos a ver si logro el objetivo, eh Vamos Mirá, cuando volvió el agua que vino recién Enterró un poco el tacho Ha El primer tiro fallé Nada Sigo fallando, sigo fallando Bueno, está llegando el momento de irse Recién por tirar de lejos, estalló la línea Plomo 220 Bueno, voy ahora a sacar la caña y si saco uno Lo doy por cumplido Me saqué tres matungos De lo bueno, eh De lo bueno Pero bueno, no da para más esto, ché No vamos a dejar más Porque no veo nada para después encontrar por el camino, eh A ver si me meto adentro un banco Después me caigo una canaleta ¿Qué va a ser? Estoy solo, eso es lo bueno Bueno, me voy, me voy Me voy porque me está apretando el agua De pronto viven dos olitas Me voy Tengo que encontrar todavía Salir del banco Y después encontrar más o menos La forma de no caerme en algún pozo O en la canaleta Eh Qué hermoso pescado sale acá Pero bueno, qué va a ser No se puede todo Mejor vamos a optar por la seguridad De volver por la Valla Arena El que entiende Sabe de qué estoy hablando Por ahí uno dice Ah, qué pavada Vean cómo está No, no Esto no es el confort de la Pie seco de la Playa Arena, eh Acá es donde la gente pierde vehículos Mirá Ahí está Me estoy por subir a un banco Y tengo una canaleta acá ¿Ves? Y allá arriba, ¿qué hacemos? Después se pone complicado No hay que errarle No hay que errarle Vamos, Miguelito Vamos acá Acá encontré mi huella Esta viene a ser la parte más Urgente de salir Y después ya estaremos a salvo Del otro lado de la roya Vean, acá mi huella no está más Ya está tapada por el agua La huella que vine hace un rato Ahora, eso es porque está repuntando Debemos estar a unos mil metros del arroyo Del otro lado del arroyo estamos a salvo Nada se ve, eh Nada Bueno, buscando la alternativa en el arroyo Empecé a subir y acá se puso bravo, eh Vamos a tener que Que pasar Lo que pasa es que ahí Hay una caída Bueno, listo Tranquilo Ya pasé Ya La estoy del otro lado A volver ahora Y acá se arrima el gran Fernando Riera Bueno, llegué a la plaza de arena Y pica, eh Pica lindo acá Tico Maldomero Al lado está Deró Y acá al lado tengo Marcelo y Carmelo Gente conocida Están lindicando y acá también Ya pasó la aventura de De lo que hicimos Valió la pena igual Ves, acá se ve bien Acá tengo una visibilidad Ustedes se dan cuenta Lo vieron Esto es la Es la comodidad Ustedes se dan cuenta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!